Hola amigos, hoy es martes 12 de septiembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día, porque como dice San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Escuchemos. El evangelista San Lucas nos cuenta un detalle bellísimo en el camino de servicio de Cristo, en su ministerio. Pasó la noche orando antes de elegir a sus apóstoles. Es bien interesante la relación que tiene este pasaje de hoy con el de ayer, porque ayer estábamos hablando del descanso. El descanso, descansar. Y hoy vemos que Cristo pasa la noche en oración. La noche es el tiempo en el que uno usualmente descansa. Pues bien, aquí nos damos cuenta que el descanso de Cristo, el gran descanso de Cristo, es el encuentro con el Padre, es la unión con Dios Padre. Otros santos han mostrado en esa profundidad y en esa extensión de su oración, han mostrado que también para ellos su descanso es Dios. Se cuenta de las vigilias de San Francisco de Asís, o del caso del fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, que, según se dice, en algunos conventos ni siquiera tenía habitación propia, porque su lugar de habitación era el templo y pasaba la noche haciendo oración a imagen de Cristo. Es un don muy especial. La oración prolongada, fecunda, amorosa, es un don maravilloso. Pero esta oración de Cristo, además de ser su descanso, tenía otro propósito. Se trataba de la elección de los apóstoles. Es como si Cristo quisiera estar infinitamente seguro de que cada uno de esos nombres, cada una de esas personas, respondía a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan hay una frase que dice el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y nos damos cuenta que, efectivamente, en cada uno de sus pasos, Él busca qué es lo que quiere mi Padre Dios aquí. Es impresionante la fidelidad de Jesús. Impresionante. Esto también significa que los apóstoles son el fruto precioso de la oración. Y aquí quiero yo también hacer una reflexión. Dios Padre le dio apóstoles a Cristo como en respuesta a su oración. Dios Padre le dará apóstoles a la Iglesia de Cristo en respuesta a la oración. No es un secreto para nadie. Necesitamos mejores sacerdotes. Mucho mejores que los que estamos actualmente. Se necesita nuestra conversión de los que ya estamos. Se necesita que vivamos nuestro ministerio en plenitud. Eso está claro. Pero además se necesitan nuevas, y no tengamos temor en decirlo, nuevas y mejores vocaciones. Pero ¿de dónde salen las mejores vocaciones? Salen de la oración. Del corazón de Cristo salieron los apóstoles. Del corazón orante de la Iglesia vendrán las nuevas vocaciones. Porque necesitamos sacerdotes que no vendan barato el Evangelio del Señor. Que no vendan barata la sangre de Cristo. Y vender barato el Evangelio es decirle a la gente que su pecado no es pecado. Vender barato el Evangelio es decirle a la gente, quédate tranquilo con tus defectos. Vender barato el Evangelio es canonizar la mediocridad. Y obviamente con la consecuencia de que se termina castigando, como si fuera puro rigorismo, la exigencia de la santidad. No, necesitamos mejores sacerdotes. Necesitamos mejores obispos. Necesitamos mejores predicadores. Y sólo hay un lugar, un lugar, de donde pueden venir esas vocaciones. Del corazón de Dios. Y al corazón de Dios hemos de ir con nuestro corazón humilde y orante. Porque será el camino de la oración. La oración humilde, penitente. La oración confiada y perseverante. Esa oración es la que nos va a dar muchas y muy buenas vocaciones. Porque las necesitamos. Y las necesitamos con urgencia. Soy Fray Nelson. Te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.